La presión de la gente porque no quiere que ingresen personas que no sean de las localidades. Nosotros tenemos 16 departamentos y tenemos 36 municipios, así que bueno, no es una tarea sencilla acordar con todos si somos respetuosos de las autonomías municipales, pero les estamos explicando la necesidad de tener uniformidad en las normas, en los protocolos que deben regir para el ingreso tanto para la movilización del turismo local, que va a ser muy importante, que están deseando mucho los catamarqueños y que para nosotros sería también importante que se pueda llevar adelante en forma uniforme. Y también lo nacional y también el turismo internacional, así que bueno, nosotros por supuesto que también bregamos para que quienes ingresen, para quienes tienen la posibilidad de tener contacto, lo hagan con todos los protocolos de prevención, porque el cuidado nuestro tiene que ser fundamental, cuidándonos nosotros estamos cuidando al otro. ¿Qué le expresan por ejemplo tanto el intendente de Tinogasta como Santa María ante esta situación del turismo? ¿Pudo hablar con ellos? Sí, pude hablar con ellos personalmente, bueno, ellos, vuelvo a decirlo, recién lo estaba manifestando, ellos tienen una realidad que yo conozco, porque estoy recorriendo la provincia, sienten mucho la presión de la gente, en algunos casos tienen dificultades porque aspiran a preservar la salud de la gente, pero bueno, nosotros en base a cuestiones de sanidad y por estar en una etapa de fase verde, entendemos que era, el gobierno provincial entendió que era el momento de abrir para poder desarrollar el turismo local, el turismo nacional y el turismo internacional. Para nosotros sería muy bueno, desde el gobierno de la provincia, que los 16 departamentos, junto con los 36 intendentes que tiene la provincia de Catamarca, tuviéramos un protocolo, un solo protocolo, un protocolo uniforme, que sea previsible para quienes desean hacer turismo interno y para quienes nos visitan desde otros lugares de la Argentina o del mundo. Así que, no es una tarea sencilla, si nosotros somos respetuosos las autonomías municipales, tenemos que tener paciencia y perseverancia para poder lograr, como les decía, tener un protocolo único.